Bueno, hola a todos traders y aquí vemos un pequeño análisis que voy a pasar del tipo que pasamos en Media Plus, el canal, la suscripción que vale en YouTube, son dos cervecitas, 4,90 al mes y estos son algunos de los análisis que vamos pasando a lo largo de todos los meses, todas las semanas y muchos días. Tanto Rubén como yo y el resto de equipo de Trading Forex TV, así que pequeño ejemplo de los tipos de análisis que vais a encontrar en esta suscripción. Bien, estamos en el gráfico del euro dólar y sin entrar en mucho más detalle macro, con temporalidad de 4 horas yo creo que sería ya más que suficiente, vamos a ver que ha realizado 1, 2, 3 movimientos, nos quedaría un cuarto movimiento y si queréis entramos un poquito más al detalle respecto a este movimiento en macro diario. 1, 2, para mí esto sería prácticamente el tercer movimiento, tercero, cuarto, esto sería cuarto y dirección al quinto, dirección de la quinto y último movimiento tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, volvemos al análisis micro, que para mí 4 horas es micro y hay que decir que el alto, el alto del mes lo tenemos aquí, este es el alto que se ha realizado durante el mes de marzo y este es el bajo. Por lo tanto, alto, bajo, aquí está el precio de apertura del mes, si yo simplemente tiro un Fiboracci desde este punto más alto a este punto más bajo, veremos que estamos buscando un nivel de entrada OT, nivel de entrada OT, podríamos incluso el precio de apertura, alargarlo a su máxima, pongamos que se fuera hasta el precio de apertura, pero desde que abrió el mes ha sido bajista, la primera semana fue bajista, la segunda semana podemos observar, primera bajista, la segunda retrocedió, aquí hubo una compensación de los pedidos, volvió prácticamente al precio de apertura, la semana pasada un poquito más de retroceso, prácticamente vuelve al precio de apertura de la semana pasada y ¿qué puedo esperar esta semana? Pues siendo la última semana de marzo, si el bias mensual ya es bajista, quiero pensar que el resto del bias que le queda de mes va a ser bajista, por lo tanto voy a buscar dentro de este nivel OT, hasta el precio de apertura mensual, que me encuentro aquí un bloque de 4 horas, que vamos a apreciarlo, que es este de aquí, que no ha venido a ser mitigado. Hay que decir que respecto a este último retroceso que hizo, fue a buscar este mitigation block, fijaros, aquí hubo un pequeño respeto, del bloque de órdenes y aquí ¡pum! y de nuevo para abajo. Así pues, dudo mucho que supere ese bloque de 4 horas, si lo superase, dudo mucho que los 4 o 5 días que le quedan a esta semana, lo que hiciera el precio fuese ¡pum! para arriba. Tenemos que pensar que el aspecto de la vela mensual que podría coger ahora mismo, el aspecto de la vela mensual que tiene el precio, es decir, si este es el precio de apertura y el precio está por aquí, ahora mismo, el aspecto que tiene esta vela mensual ahora mismo es este, es este de aquí. Vamos a poner una vela, esto lo vamos a poner un poquito más grueso, para que nos hagamos una idea, ahí, o incluso vamos a ponerlo más grueso. Así tenemos una idea imaginaria de lo que es esta vela mensual, la forma que está teniendo. Esta es la forma que tiene, una vela de bias negativo. Raro sería que respecto aquí, el precio, los pocos días que le quedan del mes, cogiera y se convirtiera en una vela positiva. Ahora que tendría que haber muchísimos pedidos, tendría que haber algo fundamental, bastante fuerte, para que cambiara el bias hasta este punto, por encima del precio de apertura. No sería algo imposible, pero sería bastante, bastante poco probable. Así que, basándonos en el precio del alto del mes al bajo del mes, trazo mi Fibonacci con un bias ya bajista de todo el mes, vamos a esperarlo a un nivel de descuento óptimo del mes. Por ejemplo, este punto sería ideal, este nivelote, por ejemplo. Vamos a marcarlo aquí. Incluso vamos a redondear el número. Vamos a ponerlo en 90 y vamos a marcarlo un poquito más grueso. Ahí lo tenemos. Aproximadamente la cotización del 1.11090, que sería el 50% del mechazo de esta vela de 4 horas. Ya se sacó el Fibo, ya no lo necesito. Y nos marcamos un poquito a nivel heliotista, lo que son impulsos y correcciones del precio. Impulso durante todo el mes, de la primera semana del mes, correcciones la segunda y tercera semana del mes, y tras dos segunda y tercera semana del mes correctiva, puede esperar una más impulsiva para el resto del mes. Hay que decir que hay una corrección ya A, B, C. Perfectamente podría caer sin realizar este retroceso, pero me gustaría verle ese último corrección, corrección compleja de A, B, C, D, E, que podría darnos quizá entre lunes y martes. Estaría muy bien vernos entre lunes y martes. Y ya el martes aproximadamente un reversal de toda la semana, Poc, hacia aquí, ¿no? Diciendo inicios de la semana, me voy para arriba. No, confundirnos y decir, me voy para arriba, no. Lo que estoy haciendo es simplemente retroceder respecto a este impulso de inicio del mes y ya continuar a la baja. Yo, sinceramente, creo que para, si estamos a día 27 de marzo, 28, 29, 30, 31, perfectamente el 31, del 31 al 1, perfectamente, de esta semana que nos adentramos, podría ya estar dando este bajo de aquí, yendo a buscar un bajito más respecto a esta piscina de liquidez que tenemos en este punto de aquí. Por lo tanto, del cuarto movimiento, vamos a analizar las ondas, 1, 2, 3. Me faltaría un quinto movimiento, heliotista. Vemos que de 2 a 3, internamente, tenemos 5 movimientos y el 4, o sea, una corrección compleja, que podría ser simplemente A, B, C y caer, o una corrección un poquito más compleja, A, B, C, D, E, y ya caer hacia abajo. De todas formas, con un stop loss reducidito, sin 50, 60 puntos, nada del otro mundo que nos pueda doler, incluso si quisierais colocarlo por encima del alto del mes, sé que son 120 puntos, pero bueno, simplemente podemos esperar esta zona y buscar en temporidades menores quizás un rompimiento de estructura de mercado, pero no me iría a complicar mucho. La verdad que la entrada está bastante bien definida, si cuidamos el lotaje, pues podremos ir a buscar una operación respecto aquí a este bajo de unos 300 puntos, 320, 330 puntos, y si pusiéramos el stop aquí serían 120, sería ya una operación 3 a 1 cuidando el lotaje. Respecto a esto, si pusiéramos ya el stop por aquí encima, 30 puntos contra 330, estaríamos hablando de una operación 11 a 1 aproximadamente. Por lo tanto, de todas formas, tanto con un stop más amplio, con un stop más reducido, los ratios son bastante, bastante buenos. ¿Caso inhóspito que se nos pudiera ir al precio de apertura mensual? Sí, y acabaría en una vela mensual del tipo doji, de estas indecisas que tendría un cuerpo extremadamente pequeño y lo que serían mechas por arriba y por abajo muy alargadas. Es raro que ya con un bias tan definido bajista, en donde la primera semana fue muy impulsiva, dos semanas correctivas, creo que la tercera ya va a ser impulsiva, y es lo que hace el precio por naturalidad, de forma natural. Así que, chicos, este será el análisis. Yo voy a operarlo aquí, suavemente, tranquilamente. Sinceramente, creo que no colocaré ni stop loss. Dudo que haya una manipulación del mercado que pueda hacer placa y se vaya para arriba y no me dé una oportunidad de salida en break-even, lo veo bastante raro. Creo que la más alta probabilidad, en este caso, va a ser que continúe este impulso bajista que lleva semana tras semana, ese quinto movimiento que nos falta por hacer en diario y en análisis micro, pues lo que he dicho, ¿no? Dos semanas correctivas, la primera impulsiva, pues ¿por qué no continuar con la primera impulsiva? ¿A dónde podría llegar el take profit? Pues, sinceramente, si este movimiento ha sido, de durante el mes, este tipo de movimiento, yo esperaría un movimiento algo similar, aproximadamente, sobre esta zona de aquí, alrededor de los, podríamos decir, sobre los 1.06 aproximadamente. Se podría hacer un buen take profit o simplemente por debajo de este bajo. Y punto. Y no nos compliquemos. Aquí serían 420 puntos, pero yo ya os digo que si me da 320 o 330 puntos, recojo esos pips más que feliz. Así que, chicos, espero que os haya gustado este análisis del euro dólar. Disculpad por hacerlo de esta forma, pero habéis visto en tweets que tengo problemas y hasta que no me llegue el nuevo ordenador no me voy a poder conectar en directo, así que vamos a hacer estas pequeñitas píldoras de trading. Os recuerdo que estos tipos de análisis los dejamos en media plus por 4,90 al mes, lo que son dos cervezas al mes. Tienes todos estos tipos de análisis y damos muchos análisis y muy buenos. Os espero por aquí. Suscribiros, entrar en YouTube, botón unirme, modo media plus. Y si os apuntáis a institucional, tendréis acceso a la academia online con más de 20 horas de clases mensuales. La verdad que estamos en el Market Maker ahora con los patrones de precio y tiempo. Unas clases brutales, chicos, que de verdad que no os podéis perder. Preguntar a los chicos que están en institucional y los que estáis institucional viendo este vídeo, dejar vuestros comentarios respecto a este vídeo, porque yo sé que os están gustando mucho las clases. Ahora sí, un besote y feliz semana de trading. Chao, chao. Chao, chao.